Amigos, ha sucedido algo lamentable. Marinette ha fallecido trágicamente. Si estás escuchando bien, nuestra chinita francesa estiró la pata antes de tiempo. Lo más triste es que esto no es ninguna teoría loquísima ni un tonto rumor, sino que es un hecho 100% verídico. Realmente Marinette murió. En este video te voy a explicar cómo ocurrió esta triste tragedia. Así que pon atención que esto es importante y comparte el video que esta terrible noticia lo deben de saber todos. Dale like al video y suscríbete, ya que cada like y suscripción equivale a un gracias Marinette por todo, te vamos a extrañar. Comenta quién es este personaje, puesto que van a aparecer en un futuro video. Al final saludaré los comentarios del pasado video. Comencemos señalando quién es el culpable del deceso de nuestra amada Marinette. El único y verdadero culpable es el malvado Shadow Moth. Este hijo de la papaya le dio un levantón a Mari. Todo por obtener el tan aclamado prodigio de Ladybug. Comenta el emoji enojado si estás enojado con Hawk Moth. Esta desgracia tomó pies en el capítulo efímeral. Se suponía que este episodio iba a ser uno de los más felices para todo el fandom de Miraculous Ladybug. Ya que al final, después de tanto tiempo, Shatito y la Lady iban a confesar sus identidades ocultas, llevándolos a tener el tan esperado noviazgo. Esto ocurrió parcialmente. Tuvieron por un pequeño tiempo un lindo romance. Esta pequeña felicidad no nos duró mucho porque justo que el romance iba creciendo aún más, sucede la tragedia. Marinette se va a mimir obligatoriamente. Les voy a explicar a fondo para que entiendas bien. Mi amado Adrian había invitado a salir a su noviecita para ir al cine a ver una película por primera vez ahora que eran novios. Y de paso a meterle la mano y dedos a María. La noche anterior, estos dos estaban hasta altas horas de la noche hablando de cosas tiernas. Precisamente en el instante en que se iban despidiendo, mencionaron sus nombres de superhéroes. De repente, el viejo Agress iba a regresar a la habitación de nuestro novio. Es de aquí que escucha los nombres y descubre sus identidades secretas. Estos chicos colocaron los clavos en el ataúd de la misma Marinette. Me da gana de llorar al darme cuenta de eso. Deja el emoji llorando si sientes lo mismo que yo. Esto lleva a Gabriel a tenderle una trampa a su hijo para hechizarlo con el Akuma. Exactamente en este momento, María estaba llegando al cine. Ella estaba esperando a Dribu que llegara. Sin embargo, el güero amoroso nunca llega, sino que llega Evil Adrian. Desde este momento, estábamos presenciando los últimos minutos de Marinette en el mundo. Evil Adrian ataca a Marinette transformada de Miss Buck con el poder que le otorgó Shadow. Esto provoca que se destransforme. Entonces, Shadow mod levanta a Mari y le quita los aretes mágicos y la tira bien lejos. En este punto, Marinette queda muy malherida. Mucha gente piensa que el golpe no la lastimó, no le hizo nada. Esto no es cierto. Ellos están mal. Sí la lastimó y mucho ya que no tenían miraculous con ella. Recuerda que este artefacto protege al portador, aunque no esté transformado en superhéroe. Tristemente, en este caso, Mari no tenía ningún prodigio con ella. Al tirarla fuertemente al suelo, solo le provocaría que quedara malherida o inconsciente. Y incluso la pobre de Marinette la grita cuando la tira. Es claramente que le dolió muchísimo la caída. Ni siquiera los luchadores profesionales de la AEW, la WWE o de la AAA se tiran tan feo como lo hizo Marinette. Mírala escena así y lo confirmarás tú mismo. Shadow Moth no le bastó con esto, sino que hizo algo horrible y muy grave. Llevó a Marinette a su casa junto con los prodigios de Ladybug y Chat Noir para cumplir su mayor deseo. Esto como tal no lo enseña el capítulo porque iba a ser censurado y además levantaría mucha polémica. No obstante, nos dan muchas cosas a interpretar perfectamente que cuando Hawk Moth estaba pidiendo el deseo que reviviera a su esposa, es bastante obvio que intercambió la vida de Marinette por la de Emilia Grace. Seguramente no estés entendiendo bien esto último, así que te lo explico mejor. En las escenas que Maria le pregunta al maestro Fu qué pasaría si Hawk Moth consigue los dos Miraculous, el maestro le responde que puede hacer realidad cualquier deseo que pida, pero a cambio alguien tiene que perder la vida porque todo debe de tener un balance en este mundo. Mejor mira la escena como prueba, pongan mucha atención. Hacer que cualquier deseo se haga realidad. El universo siempre debe estar en equilibrio. Por cada acción hay una reacción, por cada deseo un precio que pagar a cambio. Si tu amigo robótico pudiera ser real, alguien habría perdido su humanidad a cambio. Es más que obvio que Shadow decidió entregar la vida de Marinette a cambio de reanimar a Emily. Aparte, Mari es su enemiga número uno. Es claro que decidió deshacerse de ella para siempre con la intención de que no volviera a la vida y él le gane la batalla. No creo que haya tomado la vida de su propio hijo con el fin de traer de vuelta la vida a la esposa. Sería ilógico esto. La idea principal de este villano es revivir a la tiesa. De este modo, él, Emily y Edwin puedan vivir de nuevo felices como una familia. De tal forma que el villano hizo eso, esto explicaría por qué no siguieron mostrando más de lo que estaba llevando a cabo Shadow en la parte subterránea de su casa. En pocas palabras, no podían enseñar en el episodio como Maria, el personaje principal de la historia, se mimía poco a poco en manos de Shadow Moth. A cambio de esa escena oculta, nos enseñaron qué ocurría en la ciudad justo cuando estaba entregando la vida de la chica. Vemos resplandores de color rojo, probablemente significaba que ya había entregado a Mari. Y la vieja Grace estaba empezando a despertar después de tantos años. En este punto de la serie es bastante claro que esta señora es la villana principal de la serie. Si quieres saber más de esto, mira el video que te dejo en el comentario fijado. En este te enseño muy bien que Emily es la verdadera villana de la serie y que tiene tres Miraculous bajo su poder. No te pierdas el video que está buenísimo. A esta altura del capítulo, lamentablemente, Marinette ya estaba mimida. Ya no seguía en el mundo de los vivos. Algo curioso que nos vino a la mente en ese instante es que Marinette se fue al cielo. Por los detalles que nos brinda la propia serie, las personas que viven dentro del mundo de Miraculous Ladybug creen que existe un dios y también creen en los angelitos. Una prueba de esto lo tenemos en Edrin. En una específica escena se viste de angelito. Como creen en dios, deben de creer que existe una segunda vida después de la mimisión. Por lo tanto, estoy segura que Marinette heredó la vida eterna, pudiendo entrar al cielo y vivir ahí. Puesto que esta chica casi siempre hizo bien sin importar a quién. Es sorprendente saber esto. Regresando al tema principal, después de que Marinette se fue de la vida, Luca la salva. Debes estar diciendo, ¿qué? Luquita bebé le regresa a la vida a Marinette y otra vez manda mimir a Emily. Mi otro novio va a la casa de Mary para tomar el prodigio de Viperon para regresar el tiempo atrás antes de que Marinette y Edrin fueran novios con la idea de evitar que estos revelen sus identidades secretas. De esta forma, María seguiría viva en la línea de tiempo en la que la regresó. O sea, para que Marinette siguiera teniendo vida en el futuro no tan lejano y Hawk Moth no cumpla su deseo. Como Luca hizo esto, todo el caos que ocurrió en la línea de tiempo futura se restauró. Se borraron automáticamente todos los problemas que Shadow Mode ocasionó. A pesar de que todo esto se restauró, no quita que nuestra querida Mari se fuera a mimir en tal línea de tiempo. De nuevo repito, esto no es ninguna conspiración de nuestra parte. Es un hecho 100% real. La misma serie nos brindó muchos datos con la idea de que nosotros entendamos en modo subliminal que ocurrió esta tragedia. Si no entendiste el video, míralo de nuevo porque lo explicamos bien. Están invitados a ver el video donde te enseñamos que Emily es la villana mayor de la serie. El video te lo dejo abajo. Llegamos al final del video. Muchos saludos a las personitas quienes comentaron en el video anterior. Mi nombre es Jelly y nos escucharemos pronto en un nuevo video. Bye. ¡Gracias!